Muchas gracias a todos por estar acá presentes. Mi nombre es Román Calápiz. Tenemos el día de hoy una actividad de estudio metafísico con el interés de adentrarnos en las enseñanzas del Maestro Jesús. Yo diría que es el Maestro Metafísico por excelencia, es el que empieza a darnos las pistas de a dónde vamos a llegar y dónde vamos a pasar y dónde vamos a tocar para llegar a cumplir con nuestro plan divino, con nuestro propósito de vida, con lo que vinimos acá a realizar. Entonces, bueno, hoy estamos justamente adentrándonos en todas estas enseñanzas y les voy a compartir esta pantalla donde vamos a presentar mucha información que tiene que ver con los años desconocidos. Por supuesto, conocidos como los años perdidos, ¿verdad? Pero no perdió nada, al contrario, allí ganó mucho aprendizaje. En realidad son los años de estudio, son los años de estudiante, del Maestro, valga la referencia, porque habría que adentrarnos en muchos textos y en muchas visiones para poder profundizar en esto. Y por eso, este curso lo hemos denominado como Jesús Revelado. Estamos basándonos en este texto que se llama Jesús el Cristo de Don Rubén Sedeño. También vamos a tener referencias de un texto de Paramahansa Yogananda que se llama La Segunda Venida del Cristo. Y también haremos referencia a ciertas anotaciones de Nicolás Roerich, que es un, digamos, maestro, un gurú, un facilitador, una persona que investigó muchísimo acerca de las enseñanzas de Oriente, específicamente en los Himalayas y en India. Y en sus exploraciones fue descubriendo bastantes cuestiones de estos años perdidos. Entonces, ya iremos viendo todo este respecto. Nos dice Connie Méndez que lo que no podamos aceptar lo dejemos pasar, pero que eso no nos impida el seguir aprendiendo. Vamos a ver que son, hay bastantes cuestiones demasiado profundas que quizá en esta charla no abordaremos, no nos iremos a ciertos puntos, pero si nosotros avanzamos, pues nos irá muy bien con todos estos estudios. Entonces, es muy importante para mí saber que se encuentran bien, que se escucha bien, que se mira bien, que está todo correcto con estas enseñanzas y que podemos adentrarnos y podemos profundizar más en todas ellas. Entonces, bueno, vamos a aprovechar estas actividades para este propósito. Y si hay alguna duda, no duden en preguntar, levanten la mano. En el caso de las personas que se encuentran a distancia, pues pueden también preguntar. Y adelantaremos bastante, pues con estos temas. Entonces, vamos con esta revelación de los años desconocidos de Jesús, que es muy importante saber. Vamos a empezar con la pregunta que vale la pena que vayamos respondiendo a lo largo de la actividad. Y dice, escoge el aprendizaje de Jesús que llame más su atención y explique cómo le preparó para realizar su ministerio. O sea, lo que es público y conocido para todos. ¿Qué aprendizajes requeriría un estudiante espiritual actual para realizarse interiormente? Es la pregunta mágica del Maestro Jesús en esta actividad especialmente. Entonces, bueno, pues vamos a tener bastante enseñanza con respecto al Maestro Jesús. En este curso estamos viendo los principios con los que vivía Jesús, con los que enseñaba. Estamos viendo los milagros. Vamos a empezar a ver los primeros milagros de Jesús y los poderes que el Maestro, por supuesto, tenía junto con sus objetivos. Jesús lo que representa es el ser humano completo, pleno, que resuelve y que tiene plenitud, digámoslo así, porque encuentra y tiene la plenitud de los rayos de la vida, de una vida crística, digámoslo así. Y por eso se le considera santo, por la plenitud que puede realizar y justamente llevar a cabo. Entonces, bueno, Jesús tenía muchísimos estudiantes, pero él también tuvo su periodo de estudiante. Digámoslo así, tendríamos que ver paso por paso las facetas de estudio que él tuvo. Y bueno, vamos a tratar de andar en la mayoría de ellas, que seguramente tendríamos que ver. Es muy importante saber que, bueno, el cristianismo, en este caso, que nosotros conocemos en América, es el cristianismo occidental. Es, digámoslo así, el cristianismo canónico. Es el cristianismo que pasó, digámoslo así, con concilios, con muchas fórmulas en las cuales se fue desenvolviendo. Sin embargo, hay otras visiones y hay otros cristianismos. Incluso en esos tiempos, en los tiempos de Jesús, había otros cristianismos. Entonces, en realidad, nosotros tendríamos que ver cuáles son esos orígenes. El cristianismo occidental, como nosotros lo vemos, es el del Dios trascendente. Vemos a Dios afuera. No es necesario que anote, señora. Mejor guárdela para que no tenga tentación y cheque todo esto. Esto queda grabado y usted lo puede checar y revisar cuando guste, y hacer dibujitos o lo que quiera ya en su casa. Y entonces, el oriental es Dios inmanente, es Dios desde adentro. Justamente, con este propósito, es que vamos a ver, y esta revelación de Jesús, pues tiene estos dos, en conosco estos dos puntos de encuentro. Y también, digámoslo así, hay una versión árabe del cristianismo, que tendríamos que ver, que es la que se destapa a partir de 1945, como con unos manuscritos llamados de Qumran, aparecidos en el Mar Muerto. Esto es muy interesante porque estos manuscritos van de la mano con una nueva vertiente de pensamiento, que es justamente la enseñanza metafísica que hoy tenemos. Nosotros decimos todo de manera clara. Esos, digámoslo así, escritos, se conocen como los evangelios apócrifos. Pero no son los únicos apócrifos, y no es lo único que se escribió de Jesús, lo apócrifo y lo canónico, sino que hay todavía más versiones de este respecto. Entonces, los tiempos de Jesús, muy importante, Jesús nace en lo que hoy conocemos como Palestina, y tendríamos que verla muy bien en el mapa. Por supuesto, tiene sentido que un ser que iba a dar una gran enseñanza, naciera justo en el punto de encuentro entre el oriente y el poniente, entre el este y el oeste, el oriente y el occidente. Porque, de algún otro modo, lo que pasa es que su enseñanza se iba a difundir para todos lados. Para arriba, para abajo, para un lado. Y además, allí es que confluían todas las culturas también de ese tiempo. Los griegos ya habían estado allí con bastante enseñanza, bueno, tenían toda su enseñanza. Egipto ya estaba muy vivo. India ya tenía más de miles de años con enseñanza. El Buda Dharma llevaba aproximadamente 500 años desde los tiempos del señor Gautama también. Digámoslo así, era un punto en el cual el maestro se podía trasladar y verificar y saber y tener todos los aprendizajes de estos tiempos. Nos dice Paramahansa Yogananda, La verdad trasciende todas las formas externas. O sea, no importa cómo se presente, no importa en quién creas, la verdad es la verdad. La enseñanza verdadera está detrás de todos estos puntos. Número dos, Blavatsky. La más alta religión es la verdad. Y recuerden que la religión que cada persona practicaba va de acuerdo con su estado de conciencia. Entonces, la persona con un estado de conciencia mayor va a practicar la verdad. Y por último, al respecto de la verdad, conoce la verdad y ella te hará libre. Muy importante, por supuesto, Jesús sabía que lo más importante era adentrarnos en esto. Y por eso, en el tiempo del aguador, diría Jesús, era cuando todas estas enseñanzas iban a revelar y íbamos a tener claro todo el sentido de su práctica, de su mensaje y demás. Entonces, muy importante saber que Jesús era milagroso desde nacimiento. La partera que lo recibió tenía un mal de toda la vida. Y cuando recibió a ese muchachito, cuando hizo el trabajo para extraerlo, se sanó de esa dolencia. Y quedó muy agradecida por poder haber recibido al maestro. Más aún, ¿se acuerdan de los reyes magos que lo fueron a visitar? Bueno, no me pregunten por qué, pero la tradición era para estos maestros, cuando lo fueron a visitar a Jesús, les regalaron el pañal del recién nacido. No me pregunten qué traías y demás, pero era el pañal del recién nacido. Cuenta la leyenda que los reyes magos regresaron con ese pañal, lo pusieron en un ritual, digámoslo así, o en un trabajo de sacerdocio con un fuego sagrado, y el pañal no se quemó. O sea, se incendió todo y el pañal salió intacto después de eso. Entonces, tendríamos que ver, por supuesto, que ya había bastante cuestión al respecto del maestro Jesús. Jesús para esos tiempos. Los milagros, nos dice, Paramahansa Yogananda, describe los milagros y dice, son realizados de acuerdo con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el bien. O sea, un milagro siempre va a ser para traer un bien. No puedes decir, fue un milagro que me caí, ¿verdad? No, pues no. El milagro siempre va a ir para superar incluso las expectativas que tiene el ser humano, porque el ser humano no sabe pensar ni vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios piensa el super bien, todo lo mejor. Piensa el bien y todavía más de lo que nosotros podemos imaginarnos. Número dos, pueden ser realizados por acción consciente o espontánea, como en el caso, digámoslo así, de este bebé recién nacido. Requieren un instrumento físico o divino emisario. O sea, sí requiere que haya una presencia de un individuo, de un ser despierto, que esté allí activando ese milagro. Y número cuatro, su motivación supraconsciente proviene del alma que reside en el cuerpo y que se encuentra en sintonía con Dios. O sea, necesita ser un ser en contacto con su yo divino y al mismo tiempo que eso lo despache, lo brinde, lo dé. Y por supuesto, allí viene todo el trabajo de purificación que es tan importante en el ser humano. O sea, un ser humano tapado, taponeado con odio, rencor, viviendo en el pasado, pensando en el ayer y todo eso, ni de loco va a producir milagros, ¿verdad? A menos que se quedó loco y se le olvide todo el pasado. Entonces, bueno, allí está el gran asunto de esto. La familia de Jesús, por supuesto, los dos padres que le tocaron a Jesús eran maestros. José era de la casa real de David, del rey David. Era carpintero, era que era como ser arquitecto de los más altos honores en esos tiempos. Era esenio y además conocía la ley judía de pies a cabeza. Era de los más, más, más de su tiempo allí presente. Y la madre María, ustedes se acordarán, virgen del templo, hija de un sacerdote que también por obra milagrosa tuvo en una edad avanzada el nacimiento de María y que justamente ella estuvo allí hasta los 15 años aproximadamente metida y aprendiendo, llorando y rezando y demás. Entonces, los primeros maestros que le tocaron a Jesús, pues eran sus padres muy presentes allí. Y sin lugar a duda tenemos que ver que estos años y todos los años prácticamente desde el nacimiento hasta que empieza su ministerio, pues fueron años formativos de algún u otro modo. De José aprendió el judaísmo entonces, la nobleza de ser descendiente de una casa real, el oficio de la carpintería y la práctica esenia. O sea, de los eseños, mucho se cuenta dentro de los textos metafísicos que José conocía por adelantado, en esta comunidad de eseña que vivían, quienes iban a ser los apóstoles de Jesús. Y en los tiempos cuando eran jóvenes estos apóstoles, en los tiempos que Jesús era pequeño y en los años que después Jesús se desaparece, él hace contacto con todos esos apóstoles y en muchos de los sentidos eso explica por qué cuando los apóstoles se encontraban con Jesús sabían que era su maestro. O sea, todo esto por supuesto como un trabajo preparatorio. Los eseños eran los miembros de un movimiento judío de altos estudios y prácticas espirituales al que perteneció Jesús, su familia y Juan el Bautista. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Que por supuesto es el primo de Jesús. Toda esa familia, todos ellos estaban conectados con ese principio y con esa práctica esenia. Sin lugar a dudas, el trabajo preparatorio, como se los dije, era todo eso. Bueno, ¿de qué se tratan los eseños? ¿En qué creen que practican? Número uno, rechazan los placeres dañinos de la vida, como tipo, pues sí, acetas, de verdad, renuncian a la vida hacia el exterior, hacen voto de renuncia, dicen siempre la verdad, son abstemios, hacen prácticas acéticas y meditan en los desiertos. Por supuesto que Jesús cumple con todos estos. Son piadosos, dedicados a la oración y al estudio de las leyes espirituales. De hecho, son los más doctos dentro de la ley del judaísmo en esos tiempos, eran los más avanzados en esas prácticas. Y hacen abluciones y purificaciones con agua, como el bautismo. De ahí viene que Juan se pusiera a bautizar también. Y la práctica del banquete sagrado con el pan y el fruto de la vid, que era justamente la comunión que todos conocemos, creen en el Mesías y están asociados a una comunidad sacerdotal. O sea, prácticamente explican muchísimo de esta vivencia de Jesús. En Qumran es donde una de estas comunidades esenias, de las cuales Jesús pertenecía, pues se estaba trabajando todo eso. Esa comunidad es finalmente después la que tiene origen de estos manuscritos del Mar Muerto o los conocidos ahora como evangelios apócrifos. Qumran fue una comunidad esenia de Israel que tuvo una estrecha relación con la vida de Jesús, nos dice don Rubén Sedeño. Juan el Bautista, primo de Jesús, reunía todas las características de esta práctica. Y ahí es donde también Jesús es revolucionario, agarra lo revolucionario. Acuérdense que él se pelea con los sacerdotes del tiempo, saca latigazos a los mercaderes del templo, le habla, como le habla, pues justamente a sus estudiantes para que pudieran entender y saber todo esto. Y eso nunca se le quitó esta, digamoslo así, esta práctica. Él atraía, tenía rebeldía contra la autoridad sacerdotal, iba en contra de las componendas e intereses sociales de la religión, se oponía a los formalismos ritualistas, lo expulsaban de las sinagogas cuando predicaba de este modo. Imagínate, te vas a la sinagoga y le dices, no le crean al padre, ¿verdad? Que, pues no, te van a expulsar Jesús, ¿verdad? Pero él lo hacía a propósito. Se tuvo que ir a vivir a Cafarnaúm, dada esa circunstancia. Y esa fue justamente la cuestión que no les gustaba a los sacerdotes y por eso conspiraban en contra de él, porque provenía de esta cuestión tan, digamoslo así, clara, desde esos tiempos y así por eso dicen, si Jesús se hubiera enterado que hicieron después alrededor de religiones, sacerdotes, formalismos y demás, dicen, no, pues él hubiera actuado reaccionariamente, ¿verdad? Revolucionariamente. Y bueno, dado ello es que, pues todo esto se conoce el día de hoy. Recordarán que José tenía también el don de recibir inspiración dormido. Él recibía en los sueños el deber, la enseñanza, lo que tenía que hacer y le dice el arcángel Gabriel justamente que el Herodes estaba muy molesto porque los reyes magos a los cuales él recibió y les dijo que fuera y que luego regresaran y le dieran datos de este Mesías o de este niño que había nacido, se regresaron por otro lado, le dieron la vuelta y entonces se enojó y manda a matar o va a mandar a matar a estos niños recién nacidos. Le pasa el dato del arcángel Gabriel a José en sueños y le advierte que tienen que huir justamente a Egipto, pero no por casualidad, dado que es una tierra que trabaja con el rayo blanco que también tiene el arcángel Gabriel. Dentro de toda esa escena, el arcángel Gabriel los cubre porque imagínense, estaban todos los pueblos francleados por soldados pues esperando a ver quién salía, qué pasaba y demás. Bueno, pues al ser cubiertos con el manto de invisibilidad, eso les impidió que el mal, que los que les querían hacer daño, los vieran. Y esto es justamente el decreto que podemos nosotros activar, este manto existe y uno puede volverse invisible, invencible e invulnerable ante toda energía que quiera hacer daño, toda discordia y demás. Entonces podemos decretar, yo soy el manto de invisibilidad del arcángel Gabriel que me hace invencible e invisible a toda energía siniestra, inferior a la perfección. Gracias Padre. De María, pues ¿qué habrá aprendido Jesús? El concepto inmaculado, mantener el concepto inmaculado sobre cualquier cuestión. María se lo mantuvo hasta el último día a Jesús y justamente ella, al ser virgen del templo, pues trabajaba directamente con todos los ángeles. Ella tenía un acceso especial al arcángel Miguel que la cuidaba muchísimo. Eso está en un texto que se llama Memorias de la Madre María. Sostuvo el concepto inmaculado de perfección ante cada situación para su hijo. Jesús se caía, jugaba como niño, llegaba raspado y María le decía no magnifiquemos esta raspadura, magnifiquemos la salud, la sanación. Y le decretaba magnificar siempre el bien. Recuerden que el mantra de María es el magnífica o la oración magnífica, que es lo que ella respondía cada vez que recibía una idea para cumplir con la voluntad de Dios. Es justamente decía, mi alma magnifica al Señor. Y es como comienza esta oración. Ella entraba en comunión consciente con los miembros del reino elemental y también le enseña a Jesús a trabajar con los elementales y pues le enseña desde muy pequeño a solo magnificar la perfección, el bien, en este caso a Dios. Hay episodios que la Madre María narra donde Jesús veía pajaritos tirados, heridos, los tomaba y los resucitaba. En otra ocasión, Jesús jugando, en este caso a las orillas del río Nilo, salió un cocodrilo del río y él muy pequeñito se quedó al lado del cocodrilo y el cocodrilo, ella solamente magnificaba el bien, la perfección. El cocodrilo dice que le sonrió a Jesús, lo saludó, nada más quería pasar a dar un saludito y se volvió a meter al agua. Entonces, magnificar el bien, poner la imagen, el concepto inmaculado sobre una persona, sobre una cuestión, a pesar de que esté todo atentando en contra de nosotros, de la vida, de la salud, de la prosperidad, uno tiene que allí insertarle el concepto inmaculado a esa cuestión y que se produzca la salud, la prosperidad, la paz, el bien y ver a las personas sanas, santas, felices, contentas, prósperas, con todo lo mejor. Entonces, muy importante, Jesús también aprendía de los debas, o sea, los debas son los directores de los elementales, en especial en Egipto, en el río Nilo, el deba de ese río se llama Happy. Allí es donde Jesús empieza a entrar en contacto con estas posibilidades de hacer milagros y si se dan cuenta, gran cantidad de milagros de Jesús fueron hechos con agua. Un día caminó encima de las aguas, reconociendo el elemento tierra dentro del elemento agua, como un tipo de transubstanciación. En otro momento, se escupió babita, la juntó con tierrita, se lo hintó en los ojos a un cieguito, se lavó los ojos y empezó a ver y paraba tempestades y justamente hizo un día la pesca milagrosa cuando ninguno de ellos, de los apóstoles que eran pescadores toda su vida, imagínense, dedicados a la pesca y ahí les llegó el Jesús y le produzco la pesca y dijeron, no, pues este de que pesca, pesca, mejor sigámoslo, ¿verdad? No nos va a faltar nada si andamos con él todo el tiempo. Entonces, de los debas aprendió todo esto y en Egipto entró en contacto con un maestro conocido como Serapis Bey, el egipcio. Y el maestro Serapis Bey es el sacerdote más alto del templo de Luxor. Allí es justamente donde hicieron vida. Al principio se quedaron un tiempito en el Cairo y luego en la ciudad de Karnash. Y de ahí de Karnash caminaban, digámoslo así, para llegar a Luxor y allí entró en este centro de estudios, en este templo, que es un centro de estudios sacerdotales e iniciáticos, el más importante de la época y a los tres años ya eran sus compañeros adultos. O sea, él era un niño, bebé prácticamente, y todos sus compañeros, pues eran sacerdotes, pues eres buscando el sacerdocio y demás. Sin atenuar el estudio y el entrenamiento. Cuenta la historia y el maestro Serapis Bey que no le rebajaban, digámoslo así, las prácticas porque fuera un niño, sino que eso, con el paso de los años, pues se iba acentuando. ¿Qué aprendió en Luxor Jesús? La disciplina y el orden de la severidad sacerdotal. La disciplina de cumplir el trabajo con el propósito, con lo superior, todo el tiempo. El control de la energía, el dominio sobre el aura y su esfera de influencia. Esto es justamente el poder magnético, ¿verdad?, de expandir el poder magnético del Cristo. Y la maestría sobre la ley de transubstanciación, convertir el agua en otra cosa, reconocer elementos dentro de otro elemento, y el manejo de la llama de la ascensión, que es justamente la llama que da vida, que resucita, que tiene el poder de embellecer, el poder de elevar, de superar cualquier situación que se esté presentando. Entonces, el aprendizaje de Jesús en Luxor fue la animación suspendida también. Jesús estuvo en varias ocasiones en Luxor, una muy pequeña y luego volvió para seguir con sus estudios. Y en esta enseñanza fue que Él pudo realizar la resurrección, ya que la animación suspendida es detener la respiración quedando como desencarnado. Cierto tiempo. El objetivo de Jesús era hacerlo tres días, para poder regresar al cuerpo, posteriormente a la crucifixión. O sea, que en esos momentos, dice acá, es la difícil acción de sacar la corriente de vida del cuerpo físico, conscientemente y a voluntad, a través del control de la respiración, suspendiéndola, retirando los sentidos, y dándole al cuerpo la apariencia de estar desencarnado, para luego regresar a éste a voluntad. O sea, de lo más avanzado que se podía tener en el templo de Luxor. Allí aprendió la resurrección del cuerpo y la ascensión, y el respeto y gratitud hacia sus maestros e iniciaciones mayores. Un tiempo estuvo en Luxor, luego se regresaron a Judea, un tiempo después de que se enteraron que Herodes ya había sido, ya había pasado a mejor vida, y no había asunto, y luego tuvieron oportunidad de regresar nada más Jesús y María a completar estos aprendizajes. Dentro de eso, por supuesto, cuenta la enseñanza del templo de Luxor. Él llegó hasta la sexta, al sexto nivel de siete, porque el sexto nivel es salir a hacer el ministerio, o sea, actuar como sacerdote, y dar tu misión, dar tu ministerio, tu enseñanza al mundo, y por supuesto, pues sabemos lo que pasó, y él tuvo que regresar después de la resurrección a completar el séptimo nivel iniciático del templo de Luxor. Entonces, dentro del templo de Luxor, ustedes saben que está la enseñanza del egipcianismo. En el egipcianismo se conocen la madre Isis, el padre Osiris, y el hijo Horus, una trinidad completita allí sin asunto, que donde Horus tuvo que regresar, digámoslo así, y regresar a unir al padre, que había sido, digámoslo así, fragmentado. De todos ellos, es, digámoslo así, el padre de Osiris e Isis, y todos ellos, el sensible señor Sol Sirio, que es la estrella, o el sol detrás del sol, para que lo entendamos más o menos allí. Y esta cruz, que vemos que es la que, pues, contacta con Jesús, es en realidad la cruz de Sirio, o la cruz siriana, que ya, pues, de esos tiempos, en Egipto se conocía. Allí en Luxor, el maestro Jesús aprendió, a usar el poder de Dios, para vencer cualquier dificultad. La práctica de la presencia de Dios, reconocer ese poder, por encima de cualquier otra cuestión, aprendió a graduarse del plano terrenal, o sea, que dominio de la materia, de las leyes, del mundo, y demás, aprendió a guardar silencio, sobre los secretos que aprendía, y es por eso que, nunca van a, a conocerse, digámoslo así, esto, incluso en los textos, esta enseñanza de Luxor, viene a través de los textos metafísicos, de los Mahatmas, pues, de los maestros, porque ni siquiera está en los evangelios apócrifos, esto ya corresponde a, a lo que conocen los maestros, aprendió la desnegativización, y manifestación de la perfección, y armonía sin límites, o sea, aplicar el rayo blanco, de la vida, la fuerza, y demás, allí aprendió a entrar en el reino de la armonía, por medio del pensamiento, sentimiento, las palabras, y acciones, a reclamar, digámoslo así, la herencia divina que tenía, y que venía del Padre, y esto, por supuesto, es, con los decretos, del rayo blanco, donde, estos decretos, eh, ayudan a elevar la vida, de cualquier situación, el rayo blanco, de la ascensión, no importa, cualquier crisis, que se oiga llamar, cualquier carencia, dolencia, eh, tristeza, el rayo blanco, lo que hace, es que eleva toda esa condición, a su polaridad superior, el rayo blanco polariza, del odio, en amor, de las sombras, a la luz, de la enfermedad, a la salud, de la carencia, a la opulencia, entonces, uno puede decretar, invocando al rayo blanco, sí, ¿de qué manera se puede, decretar y manifestar? podemos decretar el rayo blanco, es muy sencillo, todos los decretos metafísicos, se utilizan, se hacen con el yo soy, Jesús, ustedes saben, usaba el yo soy, para, eh, todo, y él decía, yo soy, el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta abierta, que ningún hombre puede cerrar, entonces, lo primero que vamos a decretar, es el yo soy, en presente, siempre se hace, no en futuro, ni nada por el estilo, y luego, siempre positivo, entonces, son las tres P's, primera persona, yo, presente soy, y la cualidad positiva, y en este caso, decimos el rayo, que conocemos en este caso, entonces, podemos decir, yo soy la llama blanca, de la ascensión, ¿cómo es? yo soy la llama blanca, de la ascensión, ascendiendo mi vida, ascendiendo mi vida, a un mundo superior, a un mundo superior, yo soy la llama blanca, que me asciende, que me asciende, a la opulencia, a la opulencia, a la belleza, a la salud, a la salud, yo soy la llama blanca, yo soy la llama blanca, que me asciende, que me asciende, a mi felicidad, a mi felicidad, y al cumplimiento, y al cumplimiento, de mi plan divino de perfección, y vamos a visualizarnos, en un rayo blanco, que nos está, envolviendo completamente, y nos está llenando de luz, y acelerando, todas las células, átomos, de nuestra mente, y de nuestro cuerpo, gracias padre, que así es, entonces, ante cualquier situación, que tú veas, tú puedes llamar, a la llama blanca, puedes invocar, a los ángeles, de la llama blanca, que fueron los que ayudaron, al maestro Jesús, y el rayo blanco, lo que te hace, es invisible, a todo lo negativo, y eleva tu vida, ¿por qué? Porque los, planos, digámoslo así, trabajan, en distintos niveles, entonces, el plano negativo, es el plano denso, donde está la maldad, la miseria, la negatividad, y el plano de la luz, pues es, de la vibración más alta, esto quiere decir, que los que están, en el plano denso, no ven lo que está, en el plano, superior, el rayo blanco, se expresa, por medio, del pensamiento, el sentimiento, la palabra, la acción, la vibración, y, lo veas, o no lo veas, si tú lo decretas, se presenta, a la velocidad de la luz, porque la velocidad de la luz, es de 300 mil kilómetros, por segundo, es impensable, digamoslo así, pero, el rayo blanco, y todos los rayos actúan, el rayo blanco, tiene la característica, de que es, el rayo, de la conjunción, de todos los demás rayos, entonces, es el de mayor rata, de vibración, y por eso invocarlo, pues trae, esta cualidad, verdad, del rayo blanco, después, también surge, el rayo, de la resurrección, y la vida, que te regenera, todos tus asuntos, y también, hay que estarlo decretando, todo el tiempo, el rayo blanco, de la resurrección, y la vida, para nuestra vista, para nuestra dentadura, para nuestro, nuestro cuerpo, para nuestras finanzas, que todo el tiempo, que todo el tiempo, y podemos decretar, si les parece bien, y decir, yo soy, yo soy, la resurrección, y la vida, de todo el bien, en mi corriente, de vida, yo soy, la resurrección, y la vida, de mi suministro, ilimitado, de dinero, y de toda cosa buena, yo soy, la resurrección, y la vida, de mi perfecta dentadura, vista, y oído, gracias padre, y bueno, esto también ayuda, a resucitar, plantas, en este caso, Jesús lo usaba, para resucitar, animalitos, pajaritos, y allí, aprendió, a prestar servicio, a la vida, por medio, de la consagración, al ejercicio, del sacerdocio, ministerio, que ejerció, sin rituales, trajes especiales, ni actitudes, llamativas, o sea, aprendió, a ser un sacerdote, de facto, y no, ornamental, entonces, muy interesante, verdad, la práctica, en Luxor, era la práctica, de la ascensión, que la ascensión, es lograr, volverse un santo, un maestro, un Buda, como quieran llamarle, y es la última meta, de cada uno, de nosotros, nosotros, ascendiendo, nuestra vida, si logramos, ascender, el 51%, de los átomos, de nuestra vida, es, este, pues ya ascendemos, y ya cuando logren, la ascensión, pueden decidir, si ya se quieren ir, a seguir evolucionando, o se quieren regresar, a ayudar, entonces, justamente, eso es parte, de estas enseñanzas, verdad, según textos apócrifos, Jesús, María y José, vivieron en Egipto, tres años, y luego volvieron, Jesús y María, a completar, sus estudios, luego, la escena, de los evangelios, canónicos, es a los 12 años, no hay que, no hay mucho que se diga, entre la huida, Egipto, sino que luego, aparece de pronto, ya a los 12 años, Jesús, y, cuenta la historia, que se les pierde, este, Jesús, a sus papás, muy tremendo, y lo buscan, lo buscan, lo buscan, y pues, no lo hayan, pasaron días, verdad, hasta que, por allí, lo vieron, platicando, con los, más eruditos, dentro del templo, lo encuentran, y pues, como madres y padres, les reclaman, y Jesús, les dice, ¿qué les pasa, verdad? ¿qué no ven, que estoy haciéndome cargo, de los asuntos de mi padre? y da, el primer sermón, ¿a quién se los dio? a sus papás, dicen las escrituras, que los papás, no entendieron, lo que les decía, pero él, ya estaba muy claro, en este asunto, ¿verdad? dice la historia, sus padres, iban todos los años, a Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, cuando cumplió, los 12 años, subieron, como de costumbre, a la fiesta, pasados aquellos días, regresaron, pero el niño Jesús, se quedó en Jerusalén, sin que sus padres, lo advirtieran, creyendo que estaría, en la caravana, y tras hacer un día de camino, lo buscaron, entre los parientes, y conocidos, pero al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén, en su busca, al cabo de tres días, lo encontraron, en el templo, sentado en medio, de los maestros, escuchándoles, y haciéndoles preguntas, todos cuantos le oían, estaban estupefactos, por su inteligencia, y sus respuestas, cuando lo vieron, quedaron sorprendidos, y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo, te hemos andado buscando, llenos de angustia, él les dijo, ¿y por qué me buscabais? ¿no sabías que yo debía estar en la casa, para ocuparme, de los asuntos de mi padre? Pero ellos no comprendieron, la respuesta que les dio, Jesús volvió con ellos a Nazaret, y vivió sujeto a ellos, su madre conservaba cuidadosamente, todas las cosas en su corazón, esto está en Lucas, 2 de 41 a 51, entonces, allí, es muy interesante, analizar este primer sermón, porque, lo primero que, la primera enseñanza que da un maestro, o la primera vez que uno escucha una enseñanza, en este caso metafísica, lo que sucede es que eso, tiene el leitmotiv de nuestra, de nuestra vivencia espiritual, lo primero que nosotros hacemos, o lo primero que nosotros recibimos, marca toda nuestra vida espiritual, y esto, es lo que marca toda la vida de Jesús, cumplir, con, los asuntos del padre, que es justamente, buscar primero al reino de Dios, poner a Dios de primero, no importa, que tengas padres, Jesús, se les, le valió pues, no los consideró para cumplir, su asunto, trasladémoslo así, no importa que tengas hermanos, no tengas, no importa que tengas hijos, tengas perrijos, una cosa no quita lo otro, verdad, que puedas cumplir primero con los, con el principio de todo esto, él representa, y ya se reconoce ahí como hijo de Dios, él dice, mi padre, como hijo de Dios consagrado, al servicio de la humanidad, y declara abiertamente, que su deber más elevado, es cuidar de los asuntos relacionados, a difundir el reino de su padre, a estar estudiando, a estar aprendiendo, poner de primero, al padre, en todos los ámbitos de su vida, y reconoce que el mayor deber, es el deber hacia Dios, es claro, y es contundente, verdad, nos dice para Mahansa Yogananda, los deberes espirituales, y materiales, deben complementarse mutuamente, si hay una contradicción, los deberes están incompletos, y han de ser modificados, o sea, si una cuestión, del mundo, no te permite atender, los asuntos divinos, de tu vida, de lo superior, pues es que ese deber, está incompleto, ese deber, en realidad, es una distracción, entonces, habría que modificar, habría que acomodar, todo eso, para que todo funcione, de acuerdo, al principio divino, nos dice también, todo debe llevarse, como un servicio a Dios, los negocios, se deben de espiritualizar, con la conciencia, centrada en Dios, o sea, la persona, cuando trabajemos, debemos de estar pensando, eso también, como un pensamiento, y un servicio a Dios, y eso se debe de acomodar, con nuestra vida espiritual, el proceso, digámoslo así, va a ser, que nosotros vamos a tener, un equilibrio, por supuesto, entre nuestra vida material, y entre nuestra vida espiritual, pero si, el deber es Dios, todo se acomoda, para que nuestra vida física, nuestra vida material, nuestro trabajo, nuestra casa, todos nuestros asuntos, se unifiquen, con ese propósito, muy interesante, y dice, para Majanza, hay que complacer a Dios, y complacer a Dios, quiere decir, la armonización, de todas las cosas, mediante ideales divinos, siempre encontrar, cuál es el ideal divino, de eso que vamos a hacer, entonces, si, qué sé yo, voy a poner, que vendes, tacos, cuál es la idea divina, detrás de eso, bueno, por supuesto, alimentar a las personas, que los seres humanos, se nutran, se llenen de bien, entonces, ese es el ideal divino, encontrar, la cosa más profunda, dentro de todo lo que hacemos, y si no la encontramos, pues quiere decir, que no la inventemos, porque dicen, no, por medio, cuando yo hago esto, cuando yo, el mundo se ilumina, no, eso es imaginación, tenemos que encontrar, el ideal dentro, de lo que hacemos, vamos bien, preguntan por acá, cuál es la séptima iniciación, a la que el maestro Jesús, regresó, pues ya la ascensión, verdad, pero esa ascensión, se iba a producir, posteriormente, preguntan, el maestro Jesús, pertenece o perteneció, a la hermandad de Luxor, pues trabajó con ellos, estudió con ellos, vivió con ellos, ustedes díganme, si perteneció o no perteneció, verdad, cuando, tiene pies de vaca, patas de vaca, chichis de vaca, cara de vaca, orejas de vaca, verdad, diría Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga, entonces, ahí está, dice, para Majanza, al respecto de todo esto de Jesús, primero Dios, por lo tanto, si ponemos de primero a Dios, tendremos una vida exitosa, saludable y completa, toda vida exitosa, debe de comenzar, con el desarrollo espiritual, porque todas las acciones materiales y morales, se hayan gobernadas, por leyes espirituales, o sea, esta es la explicación, más clarita, que hemos, que yo he podido ver, al respecto de todo esto, o sea, Dios, es el, ese de donde provienen, todas las leyes, del mundo, la primera ley, es la ley del ser, de ahí los siete principios universales, y de ahí, todas las demás leyes, con las cuales, el hombre se rige moralmente, socialmente, económicamente, ta, 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 entonces, si nosotros, ponemos de primero a Dios, cumplimos con la ley uno, y por medio del cumplimiento de esa ley universal, cumplimos con todas las demás leyes, de facto, entonces, esto es muy importante, para lograr este desarrollo, y por eso, dedicar, el primer pensamiento del día, a la presencia yo soy, verdad, por eso se pone la lámina de la presencia, en frente de la cama, para hacer lo primero que pensemos, lo primero que uno, cuando conoce estas enseñanzas, hace, es leer un párrafo, te levantas, y lees un párrafo de enseñanza, escuchas, una enseñanza, ya hay catecismos de un minuto, verdad, para escuchar algo que te conecte, estas todas, las sesiones que dan en audio también, el heptario, si lo haces, si lo decretas, tus oraciones, tu meditación, lo que tú, a ti te conecte, pues, y eso, por supuesto, es poner de primero lo primero, tu primer pensamiento, y, muy interesante, cuando uno, cuando hay una actividad metafísica, la cual, pues, uno puede asistir, y demás, ese es el centro de nuestro día, o sea, todas las actividades se ordenan con base en ese centro, vayas a ir a un servicio religioso, a tu charla de metafísica, a tu contacto divino, etcétera, etcétera, y todo se ordena desde allí, por jerarquía espiritual, no me hagas decirte, que andas por las ramas, porque esta no es una rama de la espiritualidad, esto no es una religión, esta no, no somos rameros, no, no, bueno, si quieren, por gusto está bien, ¿verdad? pero no por, por otra cosa, el gran asunto es que, siempre tendemos a pensar, digámoslo así, aparte, y a Jesús, cuando pensamos en Jesús, pensamos, es cristiano, y Jesús ni siquiera era cristiano, ¿me entienden? entonces, siempre pensamos en las, todo con base en la religión, entonces, esto es de aquí, esto es de acá, esto es de acá, pero nosotros estamos yendo al tronco, si estamos hablando de arbolitos, y estamos nosotros, la enseñanza o la verdad, es la base, dentro de la cual se encuentra todo esto, entonces, no importa la práctica, que hayas tenido a lo largo de tu vida, tú estás ahora, nutriéndote desde la base, y vas a encontrarle, sentido, a cualquier práctica, que tenga sentido, valga la, 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 la cotación, que hayas tenido, entonces, si eres, cristiana, pues vas a entender más el cristianismo, si eres, maometana, vas a entenderlo más, si eres judía, vas a entender más, todos esos puntos, y así, no importa, de dónde te hayas, conectado antes, el, tu centro va a ser la verdad, ¿cuál es la relación del término, por ejemplo, esenio, con lo que nazareno? Ok, nazareno, tiene que ver con la población, donde, eh, la familia de Jesús, vivió, o se estableció, para vivir, y esenio, si es una, eh, organización, de seres, que se ponía a estudiar, en ese, en ese tiempo, era conocido, justamente, como una, logia, como un grupo cerrado, de gente, que estudiaba espiritualidad, entonces, muy interesante, todo esto, ¿verdad? Eh, para, eh, tenerlo más clarito, entonces, Jesús, no solamente tenía sabiduría, que la, la sabiduría es espiritual, el conocimiento, es intelectual, y también tenía, eh, conocimiento del mundo, dentro de los, de las, evangelios, apócrifos, dentro de estas cartas, que aparecen de Jesús, cuentan, lo que, lo que habló, con la, los sabios del templo, y entonces, dice más o menos así, cierto rabino, principal, le preguntó, ¿has leído libros? a lo cual, Jesús respondió, que había leído libros, y también, aquellas cosas, que estaban contenidas, en ellos, les explica, los libros de la ley, los preceptos, las reglas, y los misterios, que estaban contenidos, en los libros, de los profetas, cosas, a las que la mente, de ninguna criatura, podía acceder, además, cuando cierto astrónomo, que se hallaba presente, le preguntó, al señor Jesús, si había estudiado astronomía, el señor Jesús, les respondió, y le dijo, cuántas eran las esferas, y los cuerpos celestes, también les habló, acerca de sus aspectos, de trígono, cuadratura, y séxtil, su movimiento progresivo, y retrógrado, su tamaño, y sus diversas predicciones, y otras cosas, que la razón del hombre, no había descubierto, había también, entre ellos, un filósofo, muy avesado, en filosofía física, y natural, que le preguntó, al señor Jesús, se había estudiado física, en este punto, la respuesta atribuida a Jesús, transforma al jovencito, en lo que podría ser visto, como un venerable Rishi, que recitara la filosofía del yoga, extraída de los Upanishads, y el Bhagavad Gita, esto lo dice Paramahansa Yogananda, él respondió, y le explicó, la física, y la metafísica, y además, aquellas cosas, que se encontraban, por encima, y por debajo, del poder, de la naturaleza, también los poderes, del cuerpo, sus humores, y los efectos, de estos humores, la cantidad, de sus miembros, huesos, venas, arterias, y nervios, los diversos tipos, constitucionales, del cuerpo, caliente, seco, frío, y húmedo, y sus tendencias, como el alma, operaba sobre el cuerpo, cuáles eran, sus diferentes sensaciones, y facultades, la facultad del habla, la ira, y el deseo, y por último, el modo, de su composición, y disolución, y otras cosas, que el entendimiento, de ninguna criatura, había alcanzado jamás, o sea, era maestro físico, y metafísico, a los 12 años de edad, en este aspecto, para Mahanza y Oranda, nos dice al respecto, que hay niños genio, los niños genios, son, debido a encarnaciones previas, que han trabajado, y eso se guarda, digámoslo así, en su cuerpo causal, y entonces, cada vida, se les va dando, un mejor instrumento, en este caso, un mejor cerebro, para trabajar, si han trabajado matemáticas, pues se les da un cerebro, que acomoda, para que estén haciendo cuentas, agilidad mental, y demás, si son músicos, se les ajusta, por ejemplo, el oído, para que tengan un oído, súper sensible, y puedan, tener aparte de la habilidad, para tocar, y por eso, hay niños, como Mozart, que desde pequeño, ya componía sinfonías, y demás, ¿por qué? porque esos son, trabajos de vidas previas, y nos dice, es el conocimiento, y capacidad, de aprendizaje, de vidas pasadas, predispone a desarrollar, el cerebro, de manera extraordinariamente, eficiente, pero, hay además, de los niños genios, una estirpe superior, que son los niños, los genios espirituales, los niños, genios espirituales, que son, igualmente, por encarnaciones previas, donde han tenido, contacto, trabajado con la verdad, dicen, poseen la capacidad, supraconsciente, de acceder a los archivos, de sabiduría, que se revelan, con la realización, del alma, son los jóvenes, sabios divinos, de allí, por supuesto, el primer joven, sabio divino, es Sanat Kumara, que es el eterno joven, es lo que, quiere decir su nombre, y, en este caso, también, se checa allí, quien, quien sería, ah, Nikola Tesla, por ejemplo, entraría dentro del, el caudal de niños, genios, verdad, gente que hace, cosas científicas, por el mundo, pero, allí ellos empiezan, muchas de sus creaciones, a tener, colindancia con lo espiritual, igual que Einstein, que usaba, una intuición superior, para conectarse con eso, entonces, han legado, por supuesto, muchísimo al mundo, pero, el caso de Jesús, es muy específico, como un niño, genio espiritual, y los niños, genios espirituales, entran en contacto, digamos, lo ha sido, trae natural, todas estas enseñanzas, y no solamente eso, sino que las practican, las conocen, las enseñan, y las extraen de sí mismos, de manera naturalita. Pero en el caso de Jesús, como es, este aprendizaje, no era como de Dios, porque eso no se había descubierto en esa época, entonces era como que él, ah, de Jesús. Muy interesante. No se tenía descubro, porque en esa época, no se había descubierto en esa época. Ok, muy interesante. Las vidas pasadas, sí se conocían, y Jesús hace referencia a Elías, y dice en las escrituras, que justamente Elías, ya había venido, y nadie le hizo caso. Y dicen las escrituras, todos los apóstoles sabían, que se refería a Juan el Bautista, o sea, que Elías había sido una encarnación de Juan el Bautista. Entonces, está allí tal cual. Y, sí, dentro de los estudios metafísicos, se conocen, las, unas cuantas encarnaciones previas de Jesús, que están en el libro de la vida, están allí metidas, dentro de todas esas enseñanzas. Entonces, y también, en el caso, pues de, al ser un maestro espiritual, y con todo lo que iba a ser, pues no podía nada más ser cualquier ser, ¿no? Tenía que ser una persona con muchas vidas, con ese propósito, y ese trabajo interior, espiritual, educativo, y demás. Entonces, se vuelve muy interesante conocer todo eso, y, más aún, Jesús estaba tan versado, aprovechando tu comentario del futuro, que, también era un profeta. Él sabía todos los pasos, sobre lo que iba a suceder, en un futuro, y, en específico, pues en la era actual, en el momento que estamos viviendo, y él sabía que su mensaje, iba a tardar en despuntar, o en revelarse completamente. Entonces, pues este, estamos en el año dos mil, veinte y dos, veintitantos, y apenas muchos, estamos viendo, y estamos descubriendo todas estas cosas, y dices, es un mensaje que ha estado dos mil años, y por qué nadie hablaba de esto, por qué no se ponía ahí clarito. Entonces, otra pregunta, ¿verdad? Dice por acá, María Guadalupe, ¿hay algún libro de los evangelios apócrifos? Sí, así se llama, búscalo y lo encontrarás, ¿verdad? Y, de los doce años en adelante, igual se vuelve a perder el rastro de Jesús, en los evangelios apócrifos, perdón, canónicos, y solamente hay dos referencias, en Lucas, dos, cuarenta y cincuenta y dos, dice, el niño crecía, se fortalecía, y se iba llenando de sabiduría, y la gracia de Dios, estaba sobre él. La gracia de Dios son los rayos, la plenitud, ¿verdad? Y iba creciendo y se fortalecía, y luego, dice, Jesús crecía en sabiduría, en estatura, y en gracia ante Dios, y ante los hombres. O sea, ya nos pone, que no solamente era con gracia, sino su gracia, lo, iba creciendo con Dios, complacía a Dios más, y a los hombres también. Esto es muy interesante, porque el Mesías, el objetivo del Mesías, no era que él viniera, se iluminara, y ascendía, y no más, era hacer un servicio, por los seres humanos. Entonces, es muy importante, trabajar con los seres humanos, en ese propósito. Y, pues, ahí andaba. ¿Pero qué creen? Nada más te digo a ti, ven. ¿Verdad? ¿Qué creen? ¿Cómo que, qué pasó? Que, a los 13 años, era la tradición judía, cazar a los niños. O sea, a los 13 años, ya les buscaban pareja. ¿Y qué pasó ahí? Se encasó, se emparejó. ¿Qué hizo Jesús? A los 13 años, era común que se desposaran, los muchachos israelitas, y Jesús, dejó el hogar, para evitar esos planes. Es cuando se pela. Se les pesó, se les peló, pues, claro, ¿verdad? Dice acá, para Mahanza Yogananda, ¿qué necesidad, tenía de amor humano, y de lazos familiares, quien poseía, un fervor supremo, por Dios, y un amor universal, que incluía, a toda la humanidad? Era un sabio. bastante sabio, bastante sabio, ¿verdad? Y, pues, ahí se encuentra el gran asunto. Ya, él había establecido, que sus lazos familiares, pues, no lo ataban, para cumplir con su deber, y, pues, mucho menos, generaron otro tipo de compromisos, porque él tenía, otra cuestión, en mente. Él tenía, el amor, justamente, por todos, un amor superior. Y, entonces, a los trece, se sigue, yendo a estudiar. ¿Recuerdan a los reyes magos, que se llevaron el pañal? ¿Verdad? Pues, también, y, el oro, que le dieron, en este caso, fue, eh, Gaspar, el que le da el oro, ese oro, le duró, pues, para todos sus viajes, para hacer todo lo que tenía que hacer, y demás, pero, además, es, que, les da, una visita de vuelta, a, a los territorios, de donde venían, los, los reyes magos. Muy tremendo, por ese entonces, casualmente, causalmente, se empezó a aparecer, un llamado, Sanisa, en India, Nepal, y Tíbet, de acuerdo, con manuscritos tibetanos, un, ser llamado, Ishva, y, esto, lo retoma, un investigador, llamado, Nicolás Notovich, que, tuvo, visitas, en los templos tibetanos, se quedó un tiempo allí, hizo como pudo, y entonces, empezó, a, a, investigar, de ese Isha, o de ese Sanisa, dice, viajó en una caravana, de mercaderes, con el objeto, de perfeccionarse, en el conocimiento, de la palabra de Dios, y en el estudio, de las leyes, de los grandes Budas, Nicolás Ruerich, posteriormente, eh, Notovich, fue en 1894, y luego, Nicolás Ruerich, en 1929, dice, la gente, conoce la leyenda, y habla de Isha, con profunda reverencia, esto viene del libro, El corazón de Asia, de Nicolás Ruerich, Isha, es el nombre de Jesús, en los manuscritos tibetanos, Isha, quiere decir Señor, Isha, proviene de Ishwara, que quiere decir, Señor, o creador supremo, inmanente, y trascendente, en el Sanatana Dharma, o sea, conectadísimo, y su nombre de Jesús, era Yeshua, no había, digámoslo así, se empiezan, aquí a atar, muchísimas cuestiones, en el Corán, escrito en árabe, el nombre para Jesús, es Isha, o Isa, en el latín y griego, original, su nombre se escribía, Yeshua, 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 y Eshu, es la pronunciación, original, en arameo, de Jesús, nosotros, creo que somos los únicos, que le decimos Jesús, entonces, ¿verdad? pasó, el título de Isha, le fue dado a Jesús, por los sabios de oriente, que acudieron a honrar, su venida a la tierra, los reyes magos, son los que, bautizaron a Jesús, como Isha, que era Yeshua, Yishu, todos estos nombres, pues van de la mano, y aquí está, de acuerdo con todo esto, que estamos viendo, el trayecto, ¿verdad? desde, hacia el oriente, para el estudio, de todo, de todas estas enseñanzas, pasando por Kashmir, pasando por India, por los montes Himalayas, hasta llegar a los, lamasterios tibetanos, de los 14 a los 28 años, Jesús permaneció en India, y en las zonas de las cordilleras del Himalaya, en Arabia, Persia, Kashmir, y Tíbet, en Kashmir, se cuenta que, pues si acudió, y se puso en contacto, con los, grandes, Rishis, y, este, también cuenta la historia, que el rey Salomón, había visitado Kashmir, entonces, no era casualidad, pues todo este sentido, y todo este, mundo donde estaba, el maestro, a Jesús, este, del Sanatana Dharma, que aprendió del Sanatana Dharma, Jesús, de acuerdo con Paramahansa Yogananda, Jesús se hizo docto, en todos los Vedas, y Shastras, o sea, las enseñanzas, del Sanatana Dharma, permaneció con pandits, hindúes, y maestros del yoga, sin embargo, ustedes saben que, en India, este, si se consideran las castas, y por supuesto, que está muy definido, quién es, brahmano sacerdote, quién es guerrero, quién es comerciante, o quién es obrero, y eso, este, pues Jesús, ustedes saben que era rebelde, y entonces, eso, él aprendió, pero dentro de sí, pues había que, iba llevando a cabo dentro de esto, pero el yoga, es justamente, algo que aprende Jesús, dice, el yoga, es la ciencia esotérica, de la unión con Dios, por medio de la meditación, se vinculó, con los rishis de la India, y, es allí, de donde viene la palabra, también, yugo, ustedes saben que Jesús dice, mi yugo, es suave, mi yoga, es suave, o el yoga de Jesús, es un yoga suave, porque es un yoga, del amor, Gautama había estado, seis, quinientos años, antes que Jesús, justamente, pues realizando, y dando sus enseñanzas, pero, pues quedaban, los, las enseñanzas, allí disponibles, y del Buda Dharma, Jesús ingresó al estudio, del Buda Dharma, con los saquias, de Nepal, y estudiaba, sus libros sagrados, es allí, donde se empieza a documentar, de todas estas, estas vivencias, que él tiene, allí, y, Maitreya, es el maestro, de Jesús, por excelencia, es el maestro, de hecho, de Jesús, y de María, entonces, Maitreya, estaba, y vive, porque estos maestros, viven todavía, en los Himalayas, Jesús, llegó, a la casa, del señor Maitreya, digámoslo así, que vive en el tope, de los Himalayas, y, allí, aprendió, la práctica, de la presencia, de Dios, aprendió, la realización, del amor divino, que es, el señor Maitreya, es el maestro, del amor divino, por excelencia, entonces, ustedes vean, todos los aprendizajes, que iba llevando, verdad, desde Egipto, desde el Sanatana Dharma, desde los esenios, desde el judaísmo, desde sus padres, por supuesto, muy tremendo, y la instrucción, más avanzada, la recibía, sin palabras, por medio, de la radiación, del maestro, en meditación, ahí nada más, estaba, el maestro, en meditación, y llegó Jesús, se sentó, junto con todos, los otros estudiantes, y ahí, se quedó, en meditación, días, sin una sola palabra, pero así, es justamente, como se enseña, en las más altas escuelas, de oriente, en silencio, en meditación, no recibió, del maestro, ni una sola palabra, ni porque venía, caminando, desde lejitos, pues, cuando Jesús, llegó al retiro, del señor, Maitreya, a pesar, de que se sabía, quién era, y de su extraordinaria, misión en la tierra, Maitreya, por supuesto, sabía, quién había llegado, nadie lo anunció, delante de los demás, discípulos, ni se le dio, trato preferencial, durante su entrenamiento, a Jesús, no le hicieron favores, no recibió, ayuda extra, de nadie, por la misión, que tenía que cumplir, y fue tratado, como los demás estudiantes, sin ningún privilegio, por supuesto, eso, es un aprendizaje, tremendo, para todos nosotros, nunca, se nos va a reconocer, nada, de lo que hagamos, espiritualmente, no, no, porque no tiene, ningún sentido, verdad, ni cuánto estudiemos, ni quiénes somos, ni nada, por el estilo, eso siempre se mantiene, sin ninguna expectativa, de ningún título, y Jesús, lo aceptaba bien, muy importante, el maestro, nunca le va a hablar, al estudiante, es el estudiante, el que debe de buscar, al maestro, el que debe de hablarle, llamarle, lo que sea, ¿por qué? porque si el maestro, le hablara al estudiante, el maestro, estaría de que da bien, y entonces, pondría primero, su persona, que la enseñanza, es fortísimo, pero es claro, y allí, aprendió Jesús, a trabajar, con el propio esfuerzo, muy importante, el trabajar, con tu propio esfuerzo, es descubrir, tu misión, en la tierra, salvarse a sí mismo, por medio del entrenamiento, recibido, Jesús con Maitreya, aprendió la humildad, al no hacerse notar, delante de los demás estudiantes, aprendió a ser tratado, como los demás, aprendió a no recibir, favores, ni ayuda extra de nadie, a levantarse, por su propio esfuerzo, a conseguir el poder, de la concentración mental, sobre cada afirmación, y el significado, del poder de la palabra, a manifestar el poder, de un decreto, antes de pasar al siguiente, y así sucesivamente, ya concienciar y vivenciar, el yo soy, la resurrección y la vida, ya empezó con ese mantra, a trabajarlo, en su vida, en su existencia, a pesar de que ya conocía, la enseñanza, de Luxor, allí es donde se le revela, que ese iba a ser su decreto, con el cual iba a resucitar, entonces, Jesús se levantó, cuando recibió su mantra, cuando recibió el decreto, que él necesitaba, para cumplir su misión, se levantó, se puso feliz, y se fue bien feliz, de allí, de los Himalayas, no se despidió de nadie, no le avisó a nadie, no le cantaron las golondrinas, no le aplaudieron, por el esfuerzo hecho, nada, un cuate más, que salió de todo esto, y gracias a eso, pues, se produjo su resurrección, y cuando él ya estaba en resurrección, pues prácticamente ya, podía, trascender y hacer lo que él quisiera, dentro de ese ámbito, verdad, algunos días, de haber recibido la afirmación, yo soy la resurrección y la vida, a Jesús se le develó, la plenitud de la misión, que había venido a realizar a la tierra, cuando Jesús, terminó su entrenamiento, y se fue del retiro, nadie lo despidió, sus compañeros de actividades, ni siquiera se enteraron, de que faltaba uno, Maitreya no abrió los ojos, ni hizo gesto alguno, Jesús partió, de la misma manera, en que había llegado, sin que nadie se percatara, de su retirada, le deseara buenos augurios, hiciera oraciones, decretos, o le diera bendiciones, por lo grandioso, que iba a ser, esta es una gran lección, de humildad, y de negación, de la personalidad, que todo ser humano, debe desenvolver, si desea entrar, en el reino de Dios, nada, verdad, ninguna, ninguna consideración, al respecto, está allí, nos lo explica, don Rubén Sedeño, en este libro, de Jesús el Cristo, entonces, Jesús, posteriormente, regresa a Luxor, por tres años, para completar, sus estudios, y, allí, regresó, justamente, para recibir la instrucción, que le hacía falta, y allí, recibió el entrenamiento, de, en animación suspendida, con el maestro, Serapis Bey, entonces, prácticamente, pues, allí, ya tenía, todo este trabajo, para aprender, a suspender la respiración, y a retirar, la conciencia del cuerpo, a salir, durante tres días, de la encarnación, y a luego regresar, era su aprendizaje final, luego, de regreso, empezó su regreso, a los 26 años, de los 26 a los 28, pasó de regreso a Israel, a Persia, y países vecinos, halló fama, entre las multitudes, y animosidad, entre los oroástricos, el mensaje de Jesús, es un mensaje universal, de él, llamado Cristo, y el Cristo, se puede expresar, en cualquier persona, que empiece, justamente, a vivir, y a llevar, a estudiar, a prepararse, como es debido, ¿verdad? A través de los tiempos, entonces, para finalizar, bueno, están estos escritos, en Qumran, que son, los cristianos orientales, son, tienen esta tendencia, donde dejan estos escritos, y nos dice, don Rubén Sedeño, que en Qumran, en la zona arqueológica, desértica, del lado israelí, del mar muerto, a una hora, en auto de Jerusalén, vivieron los esenios, las excavaciones, realizadas allí, han revelado, secretos ocultos, de la vida a Jesús, en cuevas cercanas, los esenios, dejaron enrollados, dentro de vasijas, uno más originales, de la Biblia, y relatos, con desconocidas, revelaciones, relacionadas, con la vida de Jesús, estos manuscritos, del mar muerto, contienen, bastantes, tomos, del evangelio, juanista, este, esta línea, de pensamiento, o enseñanza, es donde Jesús, habla directamente, de los principios, universales, sin tapujos, donde habla, de todos estos temas, como lo hacemos, en las charlas, de metafísica, hoy, después del año, 2000, y, ya estaban, en ese tiempo allí, porque no fueron, tomados, en su momento, los, no pasaron, digámoslo así, los concilios, donde querían, pues homologar, ciertas características, de la religión, y entonces, es, la razón, por la cual, estuvieron resguardados, pero vienen, de esta corriente, juanista, de esta corriente, juanista, también, es que, vienen, muchísimas enseñanzas, interiores, dentro de ellas, la metafísica, entonces, se podría decir, que metafísica, es juanista, o sea, viene de esa línea, si tendríamos que escoger, o tuviéramos que escoger, uno de los apóstoles, para, tener la enseñanza de Jesús, sería, de, Juan, el evangelista, que, es justamente, quien también escribe, el apocalipsis, que es uno de los textos, pues, místicos, por excelencia, todos ellos, los esenios, estos escritos, del mar muerto, y, estaban escritos, en una técnica, llamada, Pescher, que es la técnica, de interpretación, de la biblia, que va, a la raíz, etimológica, de la palabra, para, ahondar, en su significado, Pescher, quiere decir, interpretación, y es una técnica, propia de los esenios, según la cual, hay que buscarle, el significado oculto, a lo narrado, en la biblia, para que pueda, tener sentido, por eso, se sabe, que la biblia, leerla así, tal cual, pues, no tiene ningún sentido, la técnica Pescher, fue descubierta, por los investigadores, de los rollos, del mar muerto, y muestra, dos niveles, de interpretación, de la biblia, es una técnica, que para su lectura, requiere, una examinación, rigurosa, empleando el discernimiento, y sirvió, para proteger, las riquezas espirituales, más sagradas, y a los proveedores, de esos tesoros, mediante simbología, y mitología, con significado, y esa, porque, porque las historias, pasan, tal cual, de generación, en generación, es muy difícil, que se cambie, una historia, el sentido, de una historia, porque, porque lo importante, es el fondo, y es justamente así, que Jesús, utilizaba esa técnica, para enseñar, por medio de parábolas, viene desde ese centro, que son historias simples, acerca de principios ideales, mediante los cuales, ha de regirse, la vida, humana, ante Dios, entonces, la parábola, es la forma, en que Dios, en que el maestro Jesús, explicaba, cómo hay que vivir, con respecto a ese, reino de los cielos, cómo poner a Dios, primero, cómo cumplir, con ese plan divino, y va de la mano, con todo eso, algo que es muy evidente, de Jesús, con respecto a Oriente, es, el sentido, de, tener, discípulos, chicos y chicas, del club, o sea, estudiantes, las religiones, no quieren discípulos, las religiones, quieren, creyentes, feligreses, y el maestro Jesús, tomó esta, enseñanza, de, del Sanatana Dharma, de Oriente, la línea, del gurú Kula, o las familias, de, gurú, a chela, maestro, a discípulo, y un sentido, de estudio, de acercamiento, de, digámoslo así, compañía, y eso es completamente, oriental, eso es completamente, de India, y eso es, justamente, por lo, el medio, por el cual, pues, nosotros hemos conocido, a Jesús, a través de los tiempos, y eso es, justamente, parte, del trabajo, como, por ejemplo, se organizan, los grupos de metafísica, son grupos, de estudiantes, son grupos de estudios, son grupos, de trabajo, y que van, compartiendo, viviendo juntos, recibiendo, cada vez, la instrucción, y demás, entonces, recapitulemos, acerca de todo, lo que vimos, el día de hoy, que enseñanzas, tuvo Jesús, desde, desde lo, más, desde lo primero, hasta lo último, quien me dice, a ver, desde lo primero, desde que salió, de su padre, y de su madre, verdad, sus primeros maestros, Jesús y María, después, ¿cuál templo? ¿Cuál templo? Allá, Irma, sus padres, le dieron una formación, por supuesto, fueron sus primeros maestros, y luego, se escapa en Egipto, y en Egipto, ¿con quién, y en qué escuela? El templo de Luxor, con el maestro, Serapis Bey, después de allí, podríamos decir, que con los esenios, por supuesto, ahí se prepara, y luego, empieza este trayecto, ¿verdad? Por la India, conociendo el Sanatana Dharma, conociendo, el egipcianismo, también, por supuesto, en el templo de Luxor, conociendo el Buda Dharma, en el, con las enseñanzas, del señor Gautama, la meditación, o el trabajo, por radiación, con el señor Maitreya, se juntó con, pues, todos los que estaban allí, posibles, ¿verdad? También de los Devas, entonces, podemos ver, que Jesús, es el estudiante, espiritual modelo, y lo que hizo fue, estudiar todo, lo que se podía estudiar, en su momento, de formación interna, entonces, de allí, es donde viene, la pregunta, mágica, de la actividad, del día de hoy, justamente, quiénes, o cuáles, son, en este sentido, las, enseñanzas, que nosotros, tendríamos, que tener, en estos momentos, si quisiéramos, estudiar, ¿verdad? Estas, hasta el día de hoy, todas estas cuestiones, que es la pregunta, mágica, ¿qué aprendizajes, requeriría, un estudiante, espiritual, actual, para realizarse, interiormente? La verdad, es que, no ha cambiado, mucho, el mundo, espiritualmente, hablando, desde que, desde que Jesús vino, pero, han habido, unas cuantas, actualizaciones, por allí, con las enseñanzas, de los Mahatmas, y demás, pero, en nuestra vida, nosotros, también, estamos, destinados, así como Jesús, unió los puntos, para lograr, cumplir con su plan divino, también, a nosotros, nos toca, esa tarea, aprender, todo lo que podamos, de hasta el momento, hasta donde va, la espiritualidad, en este momento, para que nosotros, también, podamos, en dado caso, cumplir con nuestro ministerio, si José. Sí. El señor Maitreya, era su maestro maestro. Sí, todo eso que Jesús hizo, nosotros también venimos a realizarlo, a hacerlo. Entonces, es fundamental aprender todo lo que Jesús sabía para entender de dónde venía cada una de sus enseñanzas y entenderle más en estos principios. Entonces, sí, es fundamental todas estas enseñanzas. Yo como... Sí. En la última imagen que pusiste, que está Jesucristo y atrás todos los maestros, lo que entendí es como que el conocimiento, como que él resumió el conocimiento de todos los maestros, ¿o no? Sí, 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 totalmente tienes toda la razón. Jesús lo que hizo fue un corte de caja o síntesis de lo que el ser humano necesitaba aprender y vivir hasta ese momento. Entonces, eso sigue siendo vívido y diría Jesús, yo no vengo a romper la ley, sino vengo a hacer que se cumpla. O sea, no vengo a, digamoslo así, a cortar o a romper o a decir, ya no crean en lo que estaba antes, sino vamos a cumplir todos con eso. Y lo mismo es así en la actualidad. Metafísica no es cortar y decir, no, pues ya estudio metafísica y ya no me importa un bledo todo lo demás que ha habido antes. No. Metafísica, digamoslo así, es la base, el origen de donde todo lo demás pues ha salido y al mismo tiempo metafísica se lleva bien con todas las prácticas virtuosas, las enseñanzas filosóficas que son comprobadas, constructivas, positivas y que han legado algo bueno al mundo sin ser una religión. Es muy importante, estamos estudiando a Jesús y en este caso desde la perspectiva de filosofía metafísica. Entonces, no importa en lo que uno profese, en realidad, como es una enseñanza, todo mundo puede estudiar estas enseñanzas. ¿Vale? Pues con eso entonces estamos por cerrar esta actividad para tener todos estos temas más claritos. Y bueno, yo creo que vamos a cerrar esta actividad para los que están conectados, les agradecemos muchísimo. Nos vemos próximamente y que la pasen muy bien. Muchas gracias. Gracias.